Esta canción se llama Nuevos Vientos y habla precisamente de los encuentros y de esto que está pasando justo en esta tarde, encontrarnos, percibir, dejarnos sorprender, sentir y enamorarnos un poquito de lo que tenemos alrededor. Hay claridad para sentir los nuevos vientos que llegan a mí, y respiro un nuevo aroma de sonrisas y caminos que quiero habitar en ti. Quiero seguir aquí contigo, quise conocerte y me dejé cruzar con tu mirada, aunque al principio yo me resistí al encuentro, no pude dejar pasar el latir de tu vivir inquebrantable. Me llenaste de detalles con tu sello exclusivo, me esperaste y no fallaste, me enredaste a tu estilo y me dejé llevar con mi soledad presente a tu abrigo. Hoy quiero decirte lo feliz que me ha hecho tu encuentro, Te estuve esperando mucho tiempo, sin saberlo te esperé. Hoy gracias al tiempo que me ha cantado, nuevos vientos que acompañaron mi silencio, que hoy no calla para ti. La felicidad algunas veces te sorprende en el momento menos esperada y coincidir al lado de tu mano es precioso conocer, observar, percibir y sentir. Hoy que estoy en tus retinas y mis letras cuentan a tu oído la verdad que siento y que comparto con un leve nerviosismo, que el amor me descubrió y quiero escribir contigo nuestra historia. Me llenaste de detalles con tu sello exclusivo, me esperaste y no fallaste, me enredaste a tu estilo y me dejé llevar con mi soledad presente a tu abrigo. Hoy quiero decirte lo feliz que me ha hecho tu encuentro, te estuve esperando mucho tiempo, sin saberlo te esperé. Doy gracias al tiempo que me ha cantado, nuevos vientos que acompañaron mi silencio, que hoy no calla para ti. Llegan a mí buenos vientos, llegas a mí justo a tiempo. Hoy quiero decirte lo feliz que me ha hecho tu encuentro, Te estuve esperando mucho tiempo, sin saberlo te esperé. Doy gracias al cielo que me ha encontrado, nuevos vientos que acompañaron mi silencio, que hoy no calla para ti. Muchas gracias. 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 Gracias.